Gente como están, el día de hoy quiero recomendar el último lanzamiento titulado Lo siento de mis amigos Lucas y Mateo, que además llega acompañado de un videoclip. El tema simplemente es increíble, contiene unas melodías bastante lindas y lo más probable es que queden encantados con el material. Así que dejaré el link en descripción para que vayan y dejen un comentario diciendo que van de parte mía, ya que si lo hacen, tendrán la oportunidad de que su comentario aparezca en el siguiente video. El día de hoy hablaremos única y exclusivamente sobre Tiago, ya que hay un par de información que quiero compartir. Pero antes de continuar, solo quiero dar los créditos totales del material a la gente de Radio FM Like 97.1, quienes se encargaron de realizar la entrevista a Tiago para su sección llamada Like a Fondo. Esta sección de entrevistas recién fue inaugurada y es un formato en cual presenta un cara a cara con el entrevistado. En un futuro habrá más capítulos, así que les recomiendo seguir el material de FM Like. Aquí en descripción les dejaré las redes oficiales para que vayan a chequear todo su contenido. Estamos inaugurando este ciclo de entrevistas Like a Fondo. Ahora sí, vamos a comenzar con todo lo que les quiero contar. Tiago. A día de hoy seguramente la mayoría lo conoce, pero igual para quien no lo conozca, brevemente les cuento que Tiago es un músico del género urbano que se dio a conocer por un tema llamado Sola, el cual habla de una historia real de vida sobre el maltrato a la mujer. Vamos a iniciar tranquilamente compartiendo una curiosidad que Tiago reveló. Todos saben que Tiago, antes de ser músico, era freestyler como muchos de sus colegas en la escena. Tiago asistía a competencias no tan grandes desde adolescente. Así como muchos, él también logró competir en el famoso quinto escalón. Pero a diferencia de otros, este compitió hasta el último año. Curiosamente, Tiago tuvo la oportunidad de participar tiempo antes, pero no lo hizo ya que él no se sentía preparado. Esto fue lo que dijo durante la entrevista. Sí, de hecho, ya cuando yo conocí el quinto escalón, igual no quería ir, ¿viste? Yo no me sentía preparado como para poder ir a competir al quinto escalón. Siempre pensé que tiempo al tiempo, ¿viste? O sea, es como no te obligues a hacer algo si no estás listo para eso y siento que las cosas que pasan, pasan porque estás preparado para enfrentarlas. Y por eso yo, cuando llegué al quinto escalón y empecé a ser conocido, fue en el último año del quinto escalón, en 2017. Ahí fue cuando se hizo un escenario, ahí es cuando yo empecé a ir justo y justo se terminó el quinto escalón. Pero yo era re fanático del quinto escalón y no iba porque sabía que no estaba preparado. Luego de eso, quiero continuar con una de las situaciones que causó mucha relevancia entre los participantes del remix de Además de mí. Todos saben que entre los artistas que formaban parte del tema había diferencias. Tal vez no eran problemas enormes, pero sí que había algo. Quienes tenían estas diferencias eran Duki y Kea con Litkila. Afortunadamente, tengo que decirlo, gracias a Tiago, esto cambió y ahora mismo Duki, Kea y Litkila crearon una relación amistosa muy buena en tan poco tiempo. Esto resulta ser una de las mejores noticias que pudimos recibir en este año. Y como lo dije antes, el único responsable de esto es Tiago, así que agradezcan por siempre. Pero bueno, a continuación les comparto un poco de lo que Tiago comentó durante la entrevista respecto a esta situación. Yo siempre fomento como la unión, ¿viste? O sea, como si nos unimos somos más fuertes. Por eso lo del remix de hace poco, pero eso era impensado. Claro, porque encima estaba como ese tema, Che, Litkila con el Duki ahí como medio raro. ¿Con el Duki? ¿Qué? ¿Qué? Si se barriaba, si se odiaba, si... Claro. Y con Kea lo mismo, ¿entendés? Y era como, fuck, qué difícil. Imaginate, yo decía, imaginate que se juntaran tres potencias así de la música argentina y lo que lograrían. Y bueno, mirá lo que desembocó. Ahí va, acá Tiago, el conciliado. El conciliado. El tema quedó increíble. El video también muy zarpado, que era una especie de hotel. Era un hotel, el hotel Savoy, ese que estaban, no sé si están callados o algo así. Fueron dos días de ruaje. Ahí va, ¿y qué onda al principio? Y al principio estaba... Había como medio una tensión, Che, ¿qué onda? No, estábamos cagando en la risa, cada uno con su grupo, su equipo de trabajo, sus amigos. Yo igual la mejor con todo, no me cagaba en la risa con todo. Pero al principio era jodido, ¿viste? Estaban como medio tensos, como que no se hablaban, ¿viste? Después, bueno, como que se fue alineando la situación. Y ya para el segundo día ya como que estuvo todo bien, se pidieron disculpas por sus diferencias, todo. Y nada, y terminamos bajo la lluvia. Hermoso, hermoso, bueno. Lo mejor de todo es que hace poco vimos que Duki y Litkila estuvieron juntos en el estudio de Beat One. Lo cual significa mucho para la gente, ya que era algo que se venía esperando tiempo atrás. La unión entre los artistas de la escena es lo mejor que puede pasar. Después, quiero continuar con algo polémico, pero primero quiero ponerlos en contexto. Semanas atrás se creó un problema en redes a partir de la opinión que Arcángel tiró sobre una situación específica de las mujeres. Seguramente ustedes sabrán de qué les hablo. Y si no lo saben, tengo un video en mi canal donde compartí un poco de la situación. Pero bueno, resulta que la opinión de Arcángel hacia las mujeres no fue acertada. Dijo muchas cosas que realmente son un error y todo provocó una ola de comentarios en su contra. Básicamente fue cancelado. Este es el contexto de la situación. Así que ahora les cuento que a Tiago se le pidió la opinión sobre Arcángel y tiró un par de declaraciones como que le parece un chabón hipócrita. ¿Cómo te pegó a vos lo de Arcángel? ¿Eras fan de él o más o menos? No, no era fan de Arcángel, la verdad. De hecho, su música mucho no me gusta. Nada, me pareció un chabón hipócrita en la posta porque criticás a las mujeres que muestran su cuerpo en internet y de repente en tus videos hay un montón de mujeres que utilizás eso a tu favor y después lo criticás y lo denigrás. O sea, no tiene sentido lo que estás haciendo. Y me parece un mensaje muy errado y también como decía Casu, o sea, ¿quién somos nosotros como para decidir a qué mujer se respeta, a qué mujer no se respeta? O sea, es muy hipócrita y muy egoísta su pensamiento. Y ya para terminar quiero hablarles sobre el álbum de Tiago. Por si no saben, les cuento que Tiago avisó que tiene planeado lanzar un álbum. En febrero lanzó el primer corte titulado Flow de Barrio. Tiago nos contó que tiene pensado hacer de su álbum una película, trabajar de manera profesional cada track con su respectivo videoclip, para que así la gente experimente algo distinto a lo convencional. ¿Y el disco hay fecha ya para fecha de estreno o más o menos? Pasa que es un laburo muy complejo el del disco porque primero que, o sea, no va a ser un disco. Yo lo que planeo, no planeo sacar un disco así como con tapa y ya está. Planeo sacar una película, ¿entendés? Ahí va. O sea, presentación en vivo, si se puede también, todo. Claro, o sea, cine, todo. ¡Oh, buenísimo! Y quiero que sea una película, literalmente. O sea, que todos sean videoclips, que todo conecte con todo. Claro, como todo un mismo concepto, todo el disco. Todo un mismo concepto y que vean como, que sea como una experiencia, ¿viste? Del disco. No que sea solamente musicalmente, porque musicalmente la verdad que tiene un re laburo y los temas están buenísimos. Sí. Pero también hay un laburo audiovisual, ¿viste? Que los rodajes... No, no, lleva tiempo. Lleva tiempo, el tema de la edición también lleva tiempo. Y que quede todo como uno lo proyecta, como uno quiere. Es un laburo bastante complicado, pero bueno, yo creo que para mitad de año más o menos lo vamos a poder. Perfecto. Antes, ahí estrenando algunos temitas. Sí, vamos a estar ahí activos. Bien. Tirando adelantos de lo que sería el disco. Perfecto. Colaboraciones que nos puedas adelantar. Algunas de las pibas. Y tenemos ahí un tema con Mari. Bien. Un tema con Mari. Tenemos ahí un remix también con Bandido, que es un pibe de zona oeste. Que en el remix está J. Rey, está Duki, está Kasu. Estoy yo. Tremendo. Sí, zarpado. También tenemos otro tema con el Kea, que también está muy bueno. Así que nada, colaboraciones re zarpadas. Qué lindo, qué lindo lo que se viene. Esto es lo único que les quería compartir por mi canal, pero no es lo único que se habló en la entrevista. También se habló sobre la infancia de Tiago, su acercamiento a la música, su relación con Litquila y Rusher, habló sobre Kea y Duki, entre otras cosas. Así que les recomiendo ver la entrevista completa. El link lo podrán encontrar aquí debajo en la descripción. Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.